Hola, saludos a todos. ¿Cómo estamos? Estamos en otro vídeo. Y hoy estoy aquí, en este paisaje, en la plena naturaleza. Y bueno, ¿qué hago aquí? Pues cuando hablo de Lidérate, pues siempre me voy a un sitio de la naturaleza donde me da bastante paz, me da tranquilidad. Y el contacto con la naturaleza es lo que... de los mejores sitios donde me veo, donde me encuentro y donde creo que pudo estar. He venido aquí precisamente porque quiero hablarles de algo que para mí es bastante peculiar. Porque, bueno, me he encontrado con algunos comentarios no referidos a mí, sino a otras personas. ¿Sabes? Estos vídeos que, bueno, que al final uno van comentando unas cosas, otro van comentando otras y entre todos, pues, van sacando comentarios. Y es una pena porque voy a intentar hablar con el corazón, que es como lo que me pide hablar. Y siempre cuando una persona destaca sobre los demás, salen después aquellos que le envidian y le critican, ¿no? Había una frase que se le achaca al libro este del Quijote, pero que en realidad no es del Quijote, esa que dice ladran pero cabalgamos. En realidad esa frase no está en el... por lo menos lo que es en el Quijote, pues no sale por ningún lado esa frase. Pero esa frase quiere decir que cuando destaca o por cualquier causa o cualquier cosa, cuando destaca sobre los demás, siempre crea envidias. Eso crea envidias y al final te atacan. La envidia hace que la gente se encoraje, ¿no? Y envidie lo que los demás han conseguido, lo que los demás tienen, ¿no? Porque la gente envidia el éxito, envidia lo que ha conseguido esa persona, pero nadie sabe, ni envidia, ni quiere pasar por el sacrificio que le ha costado a esa persona llegar a donde haya llegado, a donde esté. ¿Vale? Y por eso a todas aquellas personas que se sacrifican, aquellas personas que tienen actitud, que tienen actitud, o sea, que tienen conocimiento, que tienen actitud, que no se dejen llevar por los comentarios de los demás, porque si no han vivido tu vida, nadie tiene derecho a opinar sobre tu vida si no la ha vivido, solo eres tú. Y la envidia hace mucho daño. Rápido, voy a dar unos consejos rápidos. Primero, si estudia, sigue estudiando, porque nunca se termina de estudiar. Mira, yo tengo 53 años y todavía lo único que sé, como decía el filósofo, es que no sé nada. Siempre hay que aprender. Esto, Einstein decía que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hay gente con mucho ego y hay que apartar. Con el ego no se aprende, con el ego no se evoluciona, con el ego no se puede llegar a donde tú quieras estar, al éxito, en tu profesión o en donde sea. Si tu empresa te ha puesto como responsable de equipo, te da un cargo importante, es porque ha visto alguna actitud tuya que demuestra que vales para eso. Simplemente tienes que seguir el camino. Y el camino es el que has seguido hasta ahora, que es el sacrificio, la constancia, la disciplina. Sacrificio, constancia y disciplina. Eso es lo que ha hecho que tú llegues a donde estás ahora y que sobrepases a los demás. Y te voy a decir otra cosa que estuve leyendo esta mañana. Un águila no aprende de una gallina. Un águila no aprende a volar de una gallina, mejor dicho, porque de todo se puede aprender muchas cosas. Pero un águila no aprende a volar de una gallina. E incluso creo que los águilas hacen una cosa. En un momento determinado de su vida, se destrozan el pico para que le crezca un pico nuevo. Igual que las garras. Al igual estoy confundido de animal. Yo creo que es el águila. Y luego ya saldrán todos estos que siempre están para corregirte. En vez de para quedarse con el mensaje que te envían, están y disfrutan para corregirte. Bueno, pues, si me corregís, pues, bienvenido serás. Así ya sabremos todos cómo es el ejemplo del animal correcto. Un águila no aprende a volar de una gallina. No vas a aprender a volar de los comentarios de tus compañeros. No vas a aprender a seguir adelante, a conseguir tu objetivo de todas las cosas que dice la gente en Facebook, en las redes sociales, simplemente porque envidian lo que tú has conseguido. Mira, la mayoría de la gente, el 90% de las personas, ni tienen actitud, ni quieren cambiar, ni tienen las ganas de cambiar, ni el esfuerzo, ni quieren hacer absolutamente nada. Y como ellos no lo quieren hacer y tampoco quieren que tú lo consigas, pues, van a hacer todo lo posible para que tú también dejes esa actitud y no consigas nada, para que sea igual que ellos. ¿Por qué? Pues, simplemente, pues, por envidia. Porque no hay más motivo que la envidia para hacer este tipo de cosas. Así que olvídate de lo que te diga la gente, olvídate de lo que te diga incluso hasta tu familia y solo sigue los consejos de otras águilas o de otras personas que están mejor que tú, que han conseguido su objetivo. Y únete a ellos, únete a los que han conseguido su objetivo, a los que tienen experiencia, a los que tienen un nivel de vida como tú quieres y como tú sueñas llegar a conseguirlo. Pues, con eso son los que te tienes que juntar. Y con eso son, con esas personas son, con las que tienes que unir y aprender cómo ellos lo han hecho para tú conseguirlo después. Porque ellos que tienen el éxito son los que lo te van a enseñar. No te lo va a enseñar el que está en su casa jugando a la Play ni no invirtiendo el tiempo en progresar en su profesión, a no ser que sea su profesión jugar a la Play, que también lo hay. Pero bueno, sabes perfectamente a qué me refiero y lo que te quiero decir con esto que te estoy contando aquí ahora. No le hagas caso a nadie. ¿Sabes a quién le puedes hacer caso? A una persona. Aquella persona, que lo he dicho en alguna que otra ocasión, creo que en otros vídeos, pero mira, aquella persona que no tiene nada que perder, o sea, una persona que está muy por encima de ti y que por mucho que te diga y lo que tú puedas conseguir, a él no le afecta absolutamente para nada y te da un consejo, esa es de la persona que te puede fiar. Pero si la persona está por debajo de ti o está en tu mismo nivel y además es un competidor tuyo porque también quiere ese puesto de trabajo o alcanzar eso que tú ya tienes y quiere arrebatártelo, quitártelo, esa persona probablemente no te dé un consejo sincero. Probablemente también, claro, entre comillas, a no ser que sea el hermano de los hermanos, sea tu padre o sea el mejor de los amigos, que siempre hay excepciones, yo sé que es malo generalizar. Así que olvídate de los comentarios de toda esa gente que no ha hecho nada en su vida, en su puñetera vida han hecho nada y ni han construido nada y se creen con el mando la capacidad de decirte de que no lo construyas tú simplemente por envidia, envidia cochina, como digo yo. Y bueno, este es el mensaje que quería darlo en este apartado de Liderate. Ya sabes que en este canal de YouTube de Orlando Profesor tiene muchos apartados y este es el de Liderate. Liderate es pues todas aquellas personas que quieren conseguir algo, quieren perfeccionarse, quieren mejorar. Por eso debemos de hacer una comunidad entre todos aquí en este canal de Orlando Profesor donde nos unimos los apasionados de la seguridad. Los apasionados de la seguridad son esas personas que quieren superarse y que quieren seguir adelante en el sector de la seguridad. Estamos preparando cosas muy buenas en el canal. Aparte de los manuales de tren táctico, estamos preparando un manual sobre la identificación impresionante que no lo tiene nadie. Absolutamente nadie. Muy bueno. Así que ya sacaremos el dossier gratuito y luego el manual a la venta. Que sepas que tienes también el de blindaje y el de la situación de crisis que se está vendiendo muy bien y la gente se lo está descargando gratis muy bien también los dossiers. ¿Vale? Sabes que nosotros si puedes invertir hay que invertir un 10% de tu sueldo hay que invertirlo siempre en formación y entre la formación para progresar está también no solo las clases oficiales sino también todo lo que sean manuales y todo lo que esté relacionado con la profesión y que te multiplica tu actitud tu actitud tus capacidades para poder seguir adelante. Recuerda la fórmula de Víctor Cúper. ¿Vale? Tus habilidades y tus conocimientos se multiplican por tu actitud. Bueno, lo dejo aquí y nos vemos en otro vídeo. Síguenos.